Y cuatro cachorras recién nacidas fueron abandonadas en fundas de basura, vean esto, en el sector de Checa, en Pichincha. Una ciudadana los rescató, videos captaron el momento cuando encontraron a los animalitos. Miren cómo vienen a botar los perros en una funda. Aunque quisiésemos no contar casos como estos, esta lamentablemente es la cruda realidad. Y es que la esposa de Ángel salió en el sector de Checa, nororiente de Quito, a trotar, cuando estos chillidos le llamaron la atención. Creyó que eran gatos, pero en realidad eran cuatro cachorras recién nacidas que habían sido abandonadas en fundas de basura. Lloraban de la desesperación para que alguien ojalá las escuche. Y entonces resulta que han sido cachorritas. Y las cuatro, las cuatro son cachorras, son bebés, o sea, ni siquiera podrían, pueden caminar, ni siquiera estaban abiertos los ojos. No se sabe con exactitud cuántas horas estuvieron ahí abandonadas en este terreno baldío, pero las llevaron a casa a cuidarlas. Inmediatamente procedieron a alimentarlas, adaptaron biberones para que no mueran. Eso es lo que tal vez quisieron, pero no. Nosotros tenemos un corazón bien grande. Lo decimos que mi mujer dijo, no, yo me los llevo a la casa. Al momento las crías están bien, están fuera de peligro, pero no se sabe si alguien las botó o las lanzaron de un carro. No se sabe si las golpearon o algo parecido, pero buscan un hogar. Alguien que esté en capacidad de poder a sus cortos días de vida atenderlas. Y es que hace días nada más, un hombre abandonó a un perro en Conocoto, lo dejó a su suerte y aunque fue multado, estas prácticas crueles al parecer no terminan. Si usted desea darle un hogar a estas cachorras, se puede comunicar al 09819-39982. Seguro, usted no se arrepentirá. Informo, Marilyn Jaramillo. Gracias. Gracias.